Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy en este nuevo video les voy a enseñar a cómo cambiar el Swiss o cebolla encendido del camión Volkswagen. Pues en este caso se me dañó a mí, pero ¿cuál es el Swiss o qué es una cebolla? Bueno, ya se las voy a enseñar. Bueno, como pueden observar, esta es la cebolla del camión Volkswagen. Por este orificio de aquí, entra el piloto de la llave, mueve los mecanismos o los engranes allá adentro, los cuales hacen que haga contacto y encienda el carro o abra el Swiss y en su defecto lo apague. Es como una llave de paso, por decirlo así más específicamente. Bueno, ya he desarmado un poquito el carro y esa cebollita va aquí. No sé si puedan verlo, pero ¿cómo la saco? Bueno, ese es el proceso que vamos a hacer ahorita. Y vamos a ordenar un poco todo este cablerío por un corto que nos hizo. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de instalación de la cebolla nueva o Swiss de encendido. Vamos a descubrir cuál fue el motivo del cual generó el corto y pues vamos a tratar de corregirlo. No, a tratar no, vamos a corregirlo. Así que pues, si quieren ver este proceso, quédense en el video y compártanlo. Si les sirvió algo en ayuda y dale me gusta. Bueno, como primer paso vamos a retirar la tapa aquí. Después de haber retirado esa tapa encontramos nuestra portafusilera. Este es como el corazón eléctrico del carro. Entonces vamos a retirar la fusilera, la vamos a extraer y vamos a mirar qué ocurrió. Por qué está ocurriendo el corto o qué fue lo que pasó. Y vamos a corregirlo. Entonces vamos a quitar la fusilera. Bueno, para quitar la portafusilera de este tornillo, soltamos acá. Está un poquito desordenado esto aquí. Vamos a ver si también de una vez hacemos el debido mantenimiento. Esta parte casi no la había tocado hace rato. Entonces, hoy lo vamos a hacer. Entonces soltamos aquí este tornillo al otro lado, al otro costado. No sé si puede, ah, aquí se ve. Tiene otro. Soltamos los dos tornillos. Bueno, una vez sueltos los tornillos, hacemos un pequeño jalón hacia nosotros. Listo. Ya, qué montón de cables. Diría uno, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, tratamos de jalarla bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un fusible, como se puede observar aquí en este diagrama que trae la tapa, que controla el encendido del carro. Entonces, aquí dice electrovirtilador, vidrios, radio, direccionales, luz de freno, altas, bajas, accesorios del remolque, pito, cargas adicionales, relé de advertencia, instrumentos. Este es el que nos interesa, el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá. Entonces, vamos aquí a contar 6. 1, 2. A ver, ya veo. Vamos a contar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería este negrito de agua. Así se puede observar este. Bueno, aquí mirando más detalladamente, aquí mirando más detalladamente, podemos observar este cable. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Aquí está la falla. Esta es la falla. Este cable está totalmente quemado, consumido. Sí. Aquí está nuestra falla. ¿Sí ven? Mírenlo, ahí está. Es cuestión de revisar las cosas. A veces no es gran cosa, o sea, que se da la falla, pero si tú mismo revisas las cosas, pues puedes averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, ese cable tiene que llegar allá. Aquí. Acá tiene que llegar ese cable. En algún lado del trayecto de aquí a allá, como sufrió de temperatura, o de pronto se peló en algún lado, se peló en algún lado, entonces debe estar haciendo algún corto o contacto con alguna lámina que tenga el carro por ahí. Lo que sucede es que cuando yo lo conectaba de una vez el chispazo es fuerte, pues eso indica que está pegado a una masa. ¿Sí? Y eso produce sobre el calentamiento y eso hizo que se dañara la cebolla. Entonces vamos a reemplazar el cable. No, que remendarlo, que no. Reemplazar el cable desde allá hasta acá con el fin de evitar posibles accidentes. Entonces, continuamos. Para tener una mejor visualización del cable y tener un mejor espacio para trabajar, voy a quitar esta tapita de acá. Esta de aquí. Entonces, soltamos el tornillo de acá, de acá, y allá abajo hay otro. O sea, en total son tres tornillos. Llave, llave o copa 10. Para mayor camodidad yo uso una copa 10. Entonces soltamos aquí. Ahí ya pueden hacer por qué salen los tornillos. Yo los dejo por aquí. Donde supuestamente es el portapasos. ¿Vasos? Literalmente ahora es portamonedas. Bueno, vamos a retirar el otro tornillo. Bueno, y ya saben que si no tienen copa 10, ¿qué otra copa pueden usar? Pues esta niña de acá que se llama 3 octavos, que es algo similar. Bueno, los va a desbarar. Sirve igual. Bueno, retiramos el otro tornillo. ¿Qué es este botón para qué es Andrés? Yo a este carro le saqué el apagador aparte porque los Volkswagen molestan mucho por el apagador que tienen allá en el motor. Entonces le puse este. Con solo es picharlo aquí, apago yo el carro. Y este es el freno de seguridad. Bueno, aquí ya retiramos esto. Podemos observar que ya tenemos, bueno, todavía no tenemos visualización. Entonces vamos a soltar ¿qué tornillos vamos a soltar? Este, este de aquí, este de aquí. Esos dos tornillos al soltarnos nos va a liberar toda esta parte de acá. Si sueltas este y el que está por debajo vas a liberar el freno de seguridad. Entonces yo siempre bajo la, esto completico, la base. En algunos casos cuando nosotros no tenemos rache, podemos usar una llave Bristol, la metemos dentro de la copa que queda gustada. Esto es como un tipsito. Que en este momento preste mi rache y quién sabe en dónde estará. Entonces lo metemos acá. Vamos a ver si la podemos grabar. Nosotros la vamos a entrar así. Es difícil grabar esta vaina. A lo mejor. Bueno, vamos a ver si puedo tomar el celular en algún lado y les muestro cómo se hace. Entonces colocamos la llave acá. Llave acá y usamos otra llave acá. En la curva colocamos la llave y hacemos la fuerza. ¿Sí ven? Suelto. ¿Qué Andrés? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó ese corte? Lo que les digo. El cable de pronto estuvo sin funda. ¿Qué es la funda? Esta. ¿Y en algún momento tuvo algún roce o se desgastó? Porque simplemente las cosas se desgastan. Bueno, ya se soltó esa parte de ahí. Ah, miren, miren el niño aquí donde va. Cablecito también. Mírenlo, ahí va. Quemado, quemado, achuchurrach. ¿Cómo se dice? Achucharrado. Como dice mi madre. Bueno. Que no les asuste este mundo de cables. Esto es normal. Miren el cable por donde va. ¿Sí ven cómo se tostó todo? Vamos a ver si lo puedo acercar. Vamos a acercarlo para que lo vean mejor. Miren. Cómo el cable está totalmente derretido, cortado. Uy, no. O sea, esto cuando cuando sucede esto puede ocurrir un accidente y se puede prender el carro. Bueno. Vamos ahora. Tenemos que reemplazar todo este cable. Y voy a tratar de sacar el cable. Miren. Esta línea que ven aquí es la línea principal del carro, la original. Aquí por dentro están todos los cablecitos que llegan al tablero. Que controlan lo que es la temperatura, el reloj de combustible, así. Por ahí va. La madre de los cables. Miren. Miren cómo está ese cable. Una cosa de locos. Cosa de locos. Se tosto. La parte de la fusilera. Este es el cable. Bueno, aquí ya lo corté. Este es el cable. Wepucha, no lo podemos jalar si se desbarata. No sé por qué parte de jalar. Está súper. El problema es que este cable no lo podemos dejar aquí así porque puede haberse pegado con otro cable. O sea, se pegan así y de la misma calor pela otro cable. Entonces hay que tratar de sacar el cable como sea. Bueno, nos tocó bajar el el radio. Es un desarme crítico. Pero bueno, de que lo logramos, lo logramos. Bajamos el radio. Ya estoy invuelto, nada. ¿Y ustedes se imaginan lo que es grabar y arreglar al mismo tiempo? Esto es jodido. Y después viene el proceso de edición. Y ahora se me van a desconectar las cámaras y todo. Bueno, ya por aquí veo el cable, el niño. Ay, como se dice. Se cortó. ¡Se cortó! Un momento. Miren, como les decía, en esta parte de aquí, de esta lámina, el cable, miren, hace contacto aquí. este es el corto que tiene el cable. El cable se calentó en algún momento o se... El cable se calentó en algún momento y lo que pasa es que cuando está pasando corriente y toca la lámina, hace masa y eso produce un corte. Entonces, en algún momento pasó eso y por eso está pasando esto. Pues vamos a tratar de cortar, de sacar el cable. El cable es ese blanquito que está allá. Ese es el que va ahí. Vamos a sacarlo completamente y a ver si lo logramos. Baratamos todo, miren eso. Todo está desbaratado. Pero bueno, está casi. Vamos a... Estamos luchando para sacar ese cable de ahí. Vamos a quitar la rata. Vamos a tomarlo por este lavachillaje. Bueno, ya lo hemos sacado desde aquí. Mira todo lo que lo hemos... Ya lo tenemos prácticamente todo. Miren eso como se volvió. Miren. Miren eso. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues a mí me pasó en este caso. No, es que no basta con tirarlo. Bueno amigos, mientras llega mi madre que voy a comprar el cable, vamos a ir sacando lo que nos importa. La cebolla. Bueno, ¿y qué controla la cebolla? Ya saben, el encendido, el abrido de switch y el apagado del carro, ¿no? Por eso están todos estos cables aquí. Ahí vamos a sacar la cebolla. ¿Cómo? Bueno, y entonces para bajar o retirar la cebolla nos toca quitar el pito. ¿Uno? ¿Ven? ¿No quiere una? Saltar la tuerca de aquí del timón para hacer la extracción del timón vamos a hacer la extracción del timón para ver que ya veis una 15-16 exacto la tenía 15 mil la esto debe estar súper apretado eso es lo que por lógica tiene que estar bien apretado un sueño es un sueño tomar un grafo por favor no se usa aquí a nuestro la recta de ahí también tiene una arandela acá y ahora tiene lo más lindo tenemos que extraer el timón y 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 para que penetre suavice a ver si nos afloja un poquito la velocidad ahorita vamos a 40 a mentiras el reloj queda así porque está todo desconectado no le pare bolas al polvo porque no le hizo acebo aquí a la cabina dejemos que baje un poquito el aceite vamos ayudando a suavizarlo haciendo estos movimientos bueno entonces vamos a darle unos golpes de aquí de abajo hacia arriba duro vamos a presionar las piernas aquí así para que ahí sienten que el timón sube un poquito subimos las direccionales para no pegarle y no dañarlas y vamos a hacerle duro puta que está duro está bien como dijo como dijo la nena no sé si se ve bien ahí la posición bueno colocan las dos piernas subimos acá suben la silla para que le quede haciendo presión la pierna aquí suben las direccionales la direccional y el limpia brisas para que no le vayan a pegar y le empiezan a dar duro eso para arriba con ganas con ganas ahí ustedes ven que va saliendo ya eso listo sacamos el timón listo sacamos el timón tenemos aquí lo que son los mandos para soltar los mandos es muy fácil bueno es de estornillador de estrella no sé cómo se esté viendo ahí vamos a bajarlo un poquito en esta parte voy a ir aquí para poder donde está el tornillo me perdió el tornillo ah ya aquí ese tornillo lo tienen que soltar este tornillo hay que soltarlo para poder liberar los mandos con cuidado si les vayan a perder todos los tornillitos miren sale este pequeño puente todo allá listo voy a cerrar tantico aquí para que no nos escuche tanto el ruido ya los mandos tienen que estar sueltos espere yo pongo esta cámara por acá hay que soltar el tornillo que tiene aquí en el centro ahí este es un desarmebrado al que le gusta bien al que le gusta esto bacano bueno esperemos a ver aquí porque esto debe tener aquí un pincito es que no me colabora es la cámara o sea como lo puedo colocar para que ustedes lo vean bien y yo voy a ir trabajando a ver a ver espere yo pongo esta por acá bien si yo creo que hay listo este mando allá de algún lado debe estar quedando quieto listo Ya me acordé que este tiene un bujecito aquí en la mitad para poderlo sacar, ven este bujecito negro que ven aquí es el que sostiene todo eso y hay que irlo sacando con cuidado para no romperlo, no quería pero me tocó, toca soltar este, este y este, esos tres tornillos de estornillador de pala, voy a hacer un cambio de estornillador porque no me gusta, a ver este de acá, tiene tres tornillos de pala como lo pueden observar aquí está el otro no sé si se esté viendo bien, bueno ahí se puede estar, bueno ahí se ve mejor es un desarmebrado, es de tiempo, miren los tornillitos son así de largos los guardamos allá, ir guardando todos los tornillitos, si necesitan de pronto de tomarle una fotografía para acordarse como van, pues lo hacen, pues yo sinceramente no me acostumbré a tomar fotografías para ver como van las cosas, más que todo trato de dibujarlo, pues esto ya lo he hecho bastante, entonces miren como sale suave, salen los mandos suavemente después de retirar los tornillos, bueno, cosa que se me estaba olvidando, bueno muchachos, como les venía diciendo, este bujecito hay que sacarlo con mucho, mucho, mucho cuidado donde se dañe, donde se dañe ese buje estamos embalados, si, entonces toca con, haciéndole ahí suavecito, de abajo, hacia arriba miren eso como sale, con un destornillador de pala, ahí le vamos haciendo, si, miren eso aprovechamos de que como eso le cayó un poquito de aceite, ya está lubricado, miren, salen el bujecito, por favor no ir a dañar ese buje, no extraviarlo, cuídenlo, luego, miren como sale de sencillo, si, si hay posibilidades de engrasar esta balinera que va aquí, me parece perfecto que lo hagamos, si, porque ahí es donde este eje hace su rotación bueno después de haber retirado el mando, ahora si podemos extraer esta carcasa, aquí es donde va, aquí el switch, donde introducimos la llave, y por debajo acuérdense que está la cebolla no cometa el error de coger y darle golpes por el huequito que ahorita les voy a mostrar porque la van a dañar, y tienen que hacer este procedimiento, si quieren montar la cebolla nueva, hay que hacerlo, para que les quede bien, ya después de haber retirado el buje que les mostré, que hay que retirar con cuidado, sacan este hacia arriba, si quieren, aprovechan y o cambian esta balinera, o la engrasan, en mi caso pues la voy a engrasar miren, esta es la cebolla, al fondo tenemos un tornillo, por esa razón o circunstancia no nos va a salir la cebolla dándole golpes por este agujero que está aquí, si, lo podríamos haber hecho a cogerle a martillo o a golpes por ahí, pero no nos va a salir por este tornillo que está acá, entonces soltamos el tornillo, el tornillo viene también con una inclinación que permite que ustedes pues lo suelten tornillo larguito, y aquí podemos el tornillito, lo guardamos miren, sale la cebolla completa y sin ningún daño, no le causamos ningún daño, ni tanto a la carcasa, ni como a la cebolla viejita entonces aquí tenemos ya la cebolla nueva, la introducimos aquí, bueno, aprovechemos y le pegamos una limpiadita esto, la cebolla nueva, donde conseguí la cebolla, oh Andrés, donde consiguió la cebolla, bueno esta cebolla la conseguí en super camiones, vale 35 mil pesos, 35 mil pesos es el valor de la cebolla, y volvemos a introducir el tornillito apretamos bueno, ya como encontramos el error del cable y todo eso, ya básicamente lo que tenemos que hacer es armar y listo, ya tenemos la cebolla como tal instalada, la nueva, la nueva ¿para qué es este tornillito? es un seguro para que cuando usted enchufe aquí no se vaya a salir todo esto hacia abajo y usted pues obviamente se quede sin poder encender el carro bueno, entonces limpiamos acá esta parte echamos también aquí al eje colocamos la grasa de esta manera la coloca acá así y le hacen presión hacia abajo para que le entre al rodamiento y bueno, limpiamos el exceso de grasa que tenga por aquí, no me gusta dejar así como todo engrudado todo me gusta dejarlo tal cual como es bueno, ahora que viene el bujecito, ¿recuerdan el bujecito? va de esta forma los huequitos que tiene hacia abajo y lo vamos a volver a introducir lo vamos a hacer con mucho cuidado, por favor, con mucho cuidado, reitero, este bujecito es difícil de conseguir listo, no más presión, ya dentro de lo suficiente ya quedó bien limpiamos que siguen ahora los comandos por favor no forcen las cosas, todo tiene que entrar estándar, mira, ¿sí? sin ningún martillo, ni darle duro a esto bueno, tornillitos, los tres tornillitos largos me falta uno listo, los tres tornillitos apretamos el destornillador de pala no se te olvide compartir el video si te gustó si tienes un amigo que tenga camión Volkswagen y de pronto pues sufra de alguno de estos males o quiera cambiar el Swiss o cebolla encendido pues le muestras este video para que él mismo lo haga esto, esta latica que ven aquí es la que hace contacto con el timón y permite que pite el carro o sea, que accione el pito del carro, ¿sí? la limpiamos un poquitico para que genere mejor contacto listo limpiamos aquí esta superficie que ya una vez que tenga la dirección pues no me lo permite por eso es que esto está tan sucio no es que uno no lo baje esto se baja es nomás cuando molesta bueno, importantísimo, importantísimo la latica que quitamos ¿dónde está? la latica que quitamos esta latica, acuérdense que va por este lado la introducimos y colocamos el tornillo el tornillo que es este bueno, aquí va la latica con el tornillo, ¿no? y de una vez aprovechamos y colocamos este que es el de llave Bristol ya pues va cogiendo otra vez forma apretamos duro todo esto pues no tan duro porque esto es un material que es como aluminio y se puede partir no va a pasar nada en fuerza pero sí dejarlo bien ajustadito todo inclusive lo estaba haciendo con una mano porque con la otra estoy sosteniendo el teléfono esto queda casi no necesita que esté uh, súper apretado, no aquí el control trae un poquito de grasa originalmente, ¿no? ya este pues se le ha acabado pues vamos a volverle a echar un poquito para dejar todo como original es para que los controles sean más suaves bien, ya suaviza suaviza el control de la direccional limpiamos lo que no nos bueno, el sobrante queda así, ¿listo? ahora colocamos el timón bueno, ahora vamos a colocar el timón en la posición que lo retiramos así, tal cual yo dejé las llantas en esta alineación antes de retirar el timón bueno, ya después de tenerlo aquí los mandos normales uno, dos, tres hacemos esos golpes hacia abajo con tal de que baje aquí estoy bajando la silla esto con la intención de que baje toda la dirección, ¿no? de todas formas verifiquemos que baje toda todo en orden por si las moscas ahora que no se nos olvide que esto trae una arandela y la tuerca en su vez, no sé si en el mío pues trae esta tuerca con de pin pero no no tiene pin yo creo que en algún momento tocó cortarle aquí porque este carro lo tenía mi padre básicamente estoy como trabajando sobre eso listo que ya verá ya verá 11.16 no es la 15.16 15.16 no irá a cortar los cablecitos o a lastimarlos porque nos quedamos sin claxon o pitón un saludo para los países que nos ven pues a nivel internacional para las personas que siguen mi canal para Sebas que está ahí firme y Albeiro gracias por el apoyo bueno aquí seguimos trabajando estamos metiendo aquí la la tuerca principal que aprieta el timón bueno de este tutorial pues han aprendido muchas cosas ¿no? cómo extraer el timón cómo hacerle mantenimiento hasta los mandos y a cambiar la cebolla y a verificar como los cortos ¿no? dejar muy ajustado bien ajustado esto por favor bien ajustado no queremos que pronto vayamos manejando y ¡pum! se sale el timón de así de momento y ¡ay! ¡pucha! ¿qué pasó? Andrecito ¿qué pasó? cogemos las dos piernas para que no gire y dele dele duro prete eso prete eso con ganas listo ya quedamos listos aquí en esta parte su limpiadita porque después dirán que es que es mejor dicho ante todo lo croma papis aprovechar y quitarle los residuos del aceite que le aplique para poder extraer siguen que con el aceite fue más fácil no digo que quedó como nuevo pero pues para mis gustos no hay disgustos es que esto básicamente uno no lo limpia porque no no es que diga uno que en todo momento tiene que estar quitando el pito y todo eso bueno no se les olvide que el pito tiene unos pines para introducir los cables mejor dicho a prueba de tontos cable pin pequeño con el pin pequeño pin grande con el pin grande con la terminal grande son terminales o pins yo le digo pin son terminales introducimos el pito listo y hasta este momento ya ha estado lo que fue la instalación de la cebolla vamos limpiando yo voy limpiando y voy arreglando todo va quedando full hd suscríbanse a mi canal voy a estar haciendo más videitos así interesantes de cortos y cosas que me vayan pasando en el día a día bueno ahora sí vamos a hacer el cableado nuevo llegó el cable de nuevo bueno por aquí va el cable que tenía corto y de una vez aprovechamos y organizamos lo que fueron las instalaciones de las licuadoras exploradoras freno de ahogo levavidrios y también el bloqueo de las puertas entonces todo quedó mire originalito enfundado con sus buenas masas elevadores originales todo inclusive ahí por donde hice el corto de la lata ya lo mandé con funda para que no vuelva a hacer ese corto entonces así fue la regla bueno por aquí va el cable que tenía corto y de una vez aprovechamos y organizamos lo que fueron las instalaciones de las licuadoras exploradoras freno de ahogo levavidrios y también el bloqueo de las puertas entonces todo quedó mire originalito enfundado con sus buenas masas elevadores originales todo inclusive ahí por donde hice el corto de la lata ya lo mandé con funda para que no vuelva a hacer ese corto entonces así fue el arreglo este es calibre 14 y dice que aguanta 600 bueno amigos ya después de haber colocado la cebolla y todo ya hicimos nuevamente el cableado miren como quedó ya nuevamente organizado el cableado del camión lo saqué por aquí por encilita reemplace el cable que estaba obviamente pues quemado que estaba la falla ya colocamos el radio y miren como quedó organizada también la cebolla ahí ya está su cable nuevo la cebolla ahí la pueden observar porque está nueva y pues vamos a probarla no aguanta que 600 600 watts o amperio bueno dice nada no no miento 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 este cable es de 14 es calibre 14 avanta a 600 voltios y a una temperatura de 105 grados vamos a ver si le alcanzan a leer aquí es complicado no lo enfoca no lo enfoca bueno en fin ya le enseñé la vamos ahora a instalarlo el cable que estaba aquí nuestro famoso cablecito lo que vamos a hacer es reemplazar tal cual ya sabemos que lo que pasaba era que la lámina el cable se había porfisteado o hecho cama en alguna parte de atrás ya el pillaré y ese era el corte suele suceder cuanto vale el cable 10.000 y la cebolla 35 la conseguimos en supercamiones la excusa ahí en el grupo de Volkswagen Trucks están ellos cable cruesito difícil de ¿de qué? de pelar empalmamos aquí abrimos el cable en B y empalmamos acá donde está el cable andresito ¿y usted por qué sabe todo esto? de electrónica hice cuatro semestres de ingeniería electrónica no ni minuto pues afortunadamente no terminé mis estudios pero pues aprendí muchas cosas y pues la vida también me ha enseñado bastante aplicamos buena cinta aislante de mi preferencia 3M me parece que es una cinta excelente que no una vez pega si no hay unas manos por aquí apretar bien la cinta para que no nos queden por ahí ciertos contactos que no queremos volver a tener el desarmé es grande 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 y esta vez si lo vamos a meter entrepunda para ver que de pronto pues el cable resista un poco más bueno amigos ya después de haber colocado la cebolla y todo ya hicimos nuevamente el cableado miren como quedó ya nuevamente organizado el cableado del camión lo saqué por aquí por encimita reemplacé el cable que estaba obviamente pues quemado esa era la falla ya colocamos el radio y miren como quedó organizada también la cebolla ahí ya está su cable nuevo la cebolla ahí la pueden observar que está nueva y pues vamos a probarla bueno bueno entonces vamos a probarla la cebolla ya funcionando están las llaves introducir las llaves bueno vamos a abrir aquí el switch ya como ven ya hay señal que está abierto ya carga todo funciona el radio pues obviamente aquí ya pues debe prender el carro ahí no se enciende ya se enciende ya el carro y de aquí pues lo podemos apagar bueno ya le quitamos el corto ya reemplazamos varias de la instalación que tenía quemada que pues lo organizamos que lo organizamos mucho mejor voy a mostrarles aquí por debajo ahora así luce la fusilera sin ningún reguero de cables ¿se acuerdan todo el cablerío que había acá? todo eso se organizó y quedó por encima ya quedó estéticamente bien 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 santiago chávez Producciones